La Fiscalía llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es la primera vez en la historia de Colombia en la que un exmandatario será juzgado por la justicia ordinaria. En su cuenta de X aseguró que mañana dará una opinión sobre la acusación. Catalina Vargas nos amplía. Hola, muy buenas noches. Estamos hablando de los delitos de soborno y fraude procesal, de los cuales, según la Fiscalía, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es determinador. En ocasiones anteriores, fiscales como Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas pidieron la preclusión de este caso. Sin embargo, dos juezas de la República negaron esta petición y, por el contrario, solicitaron que se investigara más a fondo en este expediente. Es así como el 16 de enero de este año, por reparto, cae este expediente en manos del fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, quien tras una exhaustiva revisión del caso, también una exhaustiva recolección de pruebas, determina que radica el escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, lo llama a juicio por estos dos delitos. ¿Qué se espera ahora? Ahora se está a la espera de la audiencia de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual se hará ante una juez de control de conocimiento o una juez con función de conocimiento. Luego vendrán las audiencias preparatorias de juicio y finalmente se realizará el juicio contra el exmandatario.